¿Podrías hacer un video de redacción alguna de los Ailes va de INAH y de Russia Today? No. No, porque mira, responderle a Russia Today es difundir lo que dice Russia Today. Esa ya me la sé. Llevo muchos años con eso y llevo muchos años también valorando cuándo se responde, cuándo se responde algo y cuándo no se responde algo, porque lo que haces es difundirlo. Mucha gente me ataca en Twitter y cuando lo ves tiene cero seguidores o tiene dos seguidores que son de su misma granja de bots. Si le respondo, las treinta y tantas mil, casi cuarenta mil personas que me siguen en Twitter se van a enterar de su mensaje. Van a ver mi respuesta y probablemente van a ver a qué estoy respondiendo. Es decir, le estoy haciendo el trabajo de difusión. Entonces yo bloqueo directamente. Y en el caso de la Afinexenova o como se llame, que es miembro de la inteligencia rusa, pues yo creo que el silencio es lo más consecuente.